Hoy comienzo con una pregunta ¿Sabías que tienes 7 centros de energía en tu cuerpo, conocidos como chakras? Estos chakras son poderosos vórtices de energía que pueden afectar tu vida de formas increíbles. Tanto positivas como negativas, cada uno de ellos está relacionado con una parte diferente de tu cuerpo y su desequilibrio puede causar problemas emocionales, físicos y espirituales. Los chakras son un concepto esotérico que se originó en la India hace miles de años en la antigua tradición del yoga. Los yoguis creían que estos centros de energía en el cuerpo humano eran la clave para alcanzar el equilibrio emocional, físico y espiritual. Con el tiempo, el concepto de los chakras se extendió más allá de la India y se convirtió en una parte importante de muchas tradiciones espirituales y de sanación en todo el mundo. Hoy en día, los chakras son objeto de gran interés y fascinación en la cultura popular, aunque algunos aún los consideran un misterio esotérico. Muchos creen que los chakras son más que simples centros de energía en nuestro cuerpo. Algunos piensan que estos vórtices de energía son la clave para desbloquear nuestro potencial humano. ¿Por qué los gobiernos y las élites mundiales no quieren que sepas de los chakras? Algunos teóricos de la conspiración sugieren que el equilibrio de los chakras podría hacernos menos manipulables y más difíciles de controlar. Algunos incluso dicen que los poderosos han intentado manipular y desequilibrar nuestros chakras a través de la comida y el agua, así como a través de la tecnología y la propaganda. ¿Podría esto ser cierto? El primer chakra es el chakra raíz, ubicado en la base de la columna vertebral. Este chakra está relacionado con la supervivencia, la seguridad y la conexión con la tierra. Si este chakra está bloqueado, puedes sentirte ansioso o inseguro y tener problemas de salud relacionados con la espalda, el colon y los riñones. Se cree que si este chakra está bloqueado, podemos sentir ansiedad y miedo, lo que nos hace más manipulables. El segundo chakra es el chakra sacro, ubicado en la zona baja del abdomen. Este chakra está relacionado con la creatividad, la sexualidad y la pasión. Si este chakra está bloqueado, puedes tener problemas con tus relaciones sexuales, tu autoexpresión y tu creatividad. Algunos creen que la pornografía y la explotación sexual pueden desequilibrar este chakra, lo que nos hace más susceptibles a la manipulación. El tercer chakra es el chakra del plexo solar, ubicado en la zona del estómago. Este chakra está relacionado con el poder personal, la autoestima y la confianza. Si este chakra está bloqueado, puedes sentirte inseguro, tener problemas digestivos y tener dificultades para tomar decisiones importantes. ¿Podría ser que la propaganda y los medios de comunicación estén diseñados para desequilibrar este chakra y hacernos sentir inseguros y manipulables? El cuarto chakra es el chakra del corazón, ubicado en el centro del pecho. Este chakra está relacionado con el amor, la compasión y la conexión emocional. Si este chakra está bloqueado, puedes sentirte solo, tener problemas de relación y experimentar dolores del corazón. ¿Podría ser que los poderosos hayan intentado desequilibrar este chakra para hacer que la gente sea menos empática y más dispuesta a la violencia? El quinto chakra es el chakra de la garganta. Ubicado en la garganta, este chakra está relacionado con la comunicación, la autoexpresión y la creatividad verbal. Si este chakra está bloqueado, puedes tener problemas de comunicación, sentirte reprimido y tener problemas de salud relacionados con la garganta y las cuerdas vocales. ¿Podría ser que la censura y la supresión de la libertad de expresión estén diseñadas para desequilibrar este chakra y hacernos más manipulables? El sexto chakra es el chakra del tercer ojo, ubicado en el centro de la frente. Este chakra está relacionado con la intuición, la percepción y la conexión espiritual. Si este chakra está bloqueado, puedes tener problemas de visión, tener dificultades para tomar decisiones importantes y sentirte desconectado de tu espiritualidad. Algunos creen que el uso excesivo de dispositivos electrónicos y la exposición a la radiación electromagnética pueden desequilibrar este chakra, lo que nos hace más manipulables y menos capaces de ver la verdad. El séptimo chakra es el chakra de la corona, ubicado en la parte superior de la cabeza. Este chakra está relacionado con la conexión divina y la espiritualidad superior. Si este chakra está bloqueado, puedes sentirte desconectado de tu propósito espiritual, tener problemas de memoria y tener dificultades para concentrarte. Algunos creen que la religión organizada y la manipulación de la espiritualidad pueden desequilibrar este chakra y hacernos más manipulables. ¿Es todo esto simplemente paranoia o hay algo de verdad en estas teorías? Al final, solo tú puedes decidir si crees en la conexión entre los chakras y la manipulación de las élites mundiales. Pero es importante recordar que mantener nuestros chakras equilibrados puede ayudarnos a alcanzar nuestro potencial humano y evitar ser manipulados. Gracias por escuchar. Recordad que estos nos mienten. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.